Y pues, ¿teclado? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llena mi Llena mi Llena mi Para tu presencia Llena mi Llena mi Para tu poder Llena mi 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 Para tu presencia Llena mi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!